Caer esclavo Imagino tantas cosas y es que me gustas de más Pa' que me quieras tú, pa' que te quiera yo Con eso vida mía es que paso soñando Pa' que me quieras tú, pa' que te quiero yo Con eso vida mía es que paso soñando Mamma mía Un beso y un cariñito para el alma mía Mamma mía es que paso soñando Mamma mía es que paso soñando Mamma mía es que paso soñando Para decirles un feliz cumpleaños a las dos Que pasen un hermoso día Les deseo que sean siempre muy muy felices Las quiero con el alma Y esta noche fue preparada para ustedes Así que disfruten Disfruten que todos pusimos una muy buena onda Para que ustedes la pasen lindo Les mando un beso gigante Son los amores de mi vida Besitos para las dos Bueno, en este día que van a cumplir las dos Van a cumplir años Les deseo a tu padre lo mejor Y que pasen un lindo día las dos Feliz cumpleaños para las dos Bueno, hoy es un día muy especial Porque cumple la mejor mamá en el mundo Y la mejor tía Y bueno, mami a vos te quería decirle que valoro un montón tu esfuerzo De que siempre estás conmigo en las buenas y en las malas Y que nadie te quite ese brillo que tenés Te quiero mucho Y bueno, a vos tía Gracias por compartir momentos conmigo A reírnos, chusmear Por cualquier cosa Y bueno, a seguir pasando el tiempo juntas A seguir pasando cosas sin olvidarles Y bueno, las quiero mucho Muy feliz cumple Bueno, voy a empezar diciendo un feliz cumpleaños Mandándole a Rocío A mi hijada Que tenga un lindo día Que se le cumpla todos sus deseos Y sobre todas las cosas que sea feliz En segundo lugar voy a mandarle a Yanni También Que tenga un lindo día Que disfrute su fiesta Tanto Rocío como Yannina A las dos Así que bueno, que la pasen hermoso Que tenga un excelente día Y que todos sus deseos se les cumplan Tanto a Yannina Como a Rocío Las quiero mucho How love you Año seo Hola, hello Este es un mensaje para las chicas Que cumplen año ahora en diciembre Primero que nada A Wanda Wanda Knight Feliz cumpleaños Muy feliz cumple Y segundo para Yanni Espero que la pasen lindo De acá de la playita Estamos acá relajados Con la gorda Así que le mandamos un beso grande Bueno Que pasen espectacular su día Tanto para vos Rosy Como para Yanni Bueno, listo Tenemos 30 segundos Chao Chao Cumpleaños tías Bueno, este es un mensaje Para la tía Nanay Para la tía Rosy Les deseamos un muy feliz cumple Y te quiero mucho Que sean muy felices Que se cumplan todos sus sueños Sí Hoy y siempre Las queremos un montón Les agradecemos, ¿no? Porque siempre están Sí Aquí tenemos un pastel a Nanay y a Roxy Un pastel a Nanay y a Roxy El 5 no podemos hacer su realo El 0 haceremos Sí Aquí tenemos un cumpleaños Con el fondo de la Tegu La Tegu Estamos muy nerviosos Todos muy ansiosos Y puede decir a mi Vamos a esta casa Para festejarlo Esperamos que les guste El cumple sorpresa Que lo armamos entre todos Con mucho amor Porque se lo merecen Y porque queremos que sean muy felices Les mandamos muchos besos Saludos a todos Y les cantamos Vamos Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Roxy Que los cumpla Feliz Feliz cumple Madrina Roxy Te amo Ahora es mi turno Muy bien Te quiero mucho tía Mereces de te darlo Y soy Pia y Belén y mamá Te queremos mucho Haceremos el mejor de darlo Eso es Chao Hola tía Les quería mandar un muy feliz cumpleaños De un Sagitariano igual que ustedes Así que nada Les mando un saludo Y espero que la pase muy bien en su vida Las quiero mucho Saluditos Hola tía Feliz cumple Espero que la pase más de lindo Y las amo mucho Buenas Hola Piki Hola Wanda Bueno Les quiero desear muy feliz Cumpleaños Y buen arranque De año Con un 20-25 Lleno de salud Y éxitos Si Las quiero mucho Oye cositas que necesiten Ya saben Que el sobrino va a estar Si Un besito enorme Feliz cumple Hola hola Acá Lauchi Bueno Le quería tomar estos segundos Para mandarle un feliz cumple A Yanni De una adrina Es la que siempre va a acompañar todo La que siempre estuvo con mi Y bueno Que la amo mucho Que la quiero mucho Fue como una mamá también Y también no puedo olvidar de De la tía Rosy Que también siempre Me abrió las puertas de su casa Cuando quería ir a dormir Y mis caprichos Y bueno Y siempre me cuidaba Muy chiquito Y todo Y también fue como una Una mamá también Y bueno Quería mandarle un beso a todos Que la pasen lindos Nos vemos Hola hola ¿Cómo están? Toto acá Desde Córdoba Con la Sierra de Fondos Hay un poco de ruido De fondo También Pero bueno Me tomo estos segunditos Para mandarle Un muy feliz cumpleaños A mi tía Rod Y a mi tía Yanni Las quiero un montón Le mando un besazo enorme Y nos vemos dentro de poco Besitos Bueno Primita Rod Primita Yanni Nada Desearles Un muy feliz cumpleaños Espero que la pasen bien Tienen una familia hermosa Tienen un primo hermoso León ¿Desean el feliz cumpleaños a las primas? Feliz cumpleaños ¿Qué? ¿Tenés que decir feliz cumpleaños? Feliz cumpleaños Acá la cámara A Yanni y a Rocío Las primas Feliz cumpleaños Así que bueno Les deseo lo mejor No voy a poder asistir Porque bueno Tengo una agenda muy ocupada Si me hago un lugarcito Capaz que voy Pero bueno Pásenla linda La van a pasar linda Rodeado de la gente Que los quiere Les deseo Que terminen bien No se pongan muy en pedo Y bueno Nada Las quiero Un besito Hola amiga De mi Cora ¿Cómo estás? Tengo mal de la garganta Te quería decir Un muy feliz cumple Que la pases muy linda Espero que te guste la sorpresa Y nada A Rochi también Besos a las dos Que lo disfruten Hola chicas ¿Cómo están? Hola chicas Queríamos mandar un feliz cumple Para las dos Para Shani Y para Ro ¿Quién es Ro? La mamá de Luca Bueno Nada Nos costó hacer el video Porque Coordinamos Así que bueno Espero que les haya gustado La sorpresa Chau chis Feliz cumple chicas La queremos mucho Bueno Las amamos con todo el corazón Na 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 Bueno Feliz cumple Yani Gracias por estar siempre Que lo necesitamos Y acompañarnos siempre Y a vos Rosy Feliz cumple Y espero que la pases hermosa Que se te cumplan Todos tus deseos Besos Feliz cumple Yani Espero que la pases linda Con toda tu familia Que te das muchos deseos Y que te quiero Y a vos Rosy Feliz cumple Hola Yani Hola Rochi Muy feliz cumple Pásela en super Las quiero un montón A las dos Rocío Y Yanina Mora Las dos Muy feliz cumple Muy formal La victoria Siempre Hola Yani Hola Ro Bueno Las quería hacer Un muy feliz cumpleaños Y que disfruten mucho esta noche Las quiero mucho Hola Ro Hola Yani Muy feliz cumple Las quiero mucho Hola chicas Feliz cumple Les mando un besote enorme Y feliz vida Hola chicas Hola chicas Hola chicas Solo este mensajito Amiga Amiga te deseo Primero que te haya gustado La sorpresa Espero que te guste Te deseo lo mejor En este nuevo año En este nuevo año para vos Que sea un año lleno de logros Sabes lo mucho que te quiero Y nada Feliz cumple de vuelta Y para vos Ro Lo mismo Deseo que te hagan un gran año Que se cumplan todos tus deseos Las quiero mucho chicas Yani Feliz cumpleaños Hija adoptiva Bueno Espero que tengas un lindo día Que hayas pasado muy bien tu cumpleaños Te quiero mucho Te mando un beso Y a Rochu también Hola chicas Feliz cumpleaños Chiquis Un beso grande a las dos Las quiero mucho Feliz cumpleaños Y gracias por todo Feliz cumpleaños chicas Los pasos eran muy lindos Se merecen de todo Las quiero un montón Yani Rocío Feliz cumpleaños Esperemos que lo estén pasando muy lindo Y ante todo Muchas, muchas felicidades Siempre No solo por hoy Siempre Y bueno Disfruten Hola chicas Hola Yani Hola Ro Muy feliz cumpleaños Les deseo lo mejor Que disfruten de la vida Espero que Les haya gustado Las sorpresas Las fiestas Y a disfrutar Besos grandes Un feliz cumpleaños Que pase un día hermoso Que disfruten mucho Y todo esto Que con mucho amor y cariño De todo lo que te queremos Pásale lindo Pásale lindo Palo Ella es Ella nunca duerme Por las noches Vuelen su guitarra Mil reproches A veces A veces parece un huracán Y otras como un trapo Anda y más Quizás Te va a confesar De que te quiero tanto Somos tan distintas Y es tan necesario Tenerte conmigo Para caminar Lo sé Sé que no hace falta Que te diga nada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo Y al fondo del mar Y al fondo del mar Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Que los cumpla feliz Muchos años Feliz Deseamos Para ti components Y al fondo del mar Gracias. 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 Gracias.